Los chicos de Quinto nos juntamos debido a un reclamo, un comentario que hizo una POT sobre la situación que están viviendo los docentes. Nosotros nos dimos cuenta que si al docente no se le paga, no viene a trabajar. Y si el docente no trabaja, nosotros no aprendemos, no nos tienen en cuenta. Nosotros tenemos que aprender que esto es una problemática que nos afecta a todos. Si nosotros no estudiamos, somos ignorantes. Si somos ignorantes, nos pisotean. Y eso se tiene que revertir. Además de que también sentimos que el gobierno nos invisibiliza, no nos tiene en cuenta. Tenemos hace 20 años, más de 20 años, un reclamo sobre el Zoom. Ahora no tenemos dónde hacer gimnasia. No tenemos ningún espacio extra en el que podamos tener actividad física. Y no sé, me parece que esto no puede más así. Nosotros como estudiantes no aguantamos más esta situación. ¿Cuántos días sin clases llevan ya? Empezamos en marzo las clases. Yo en Quinto Naturales hay una materia que tuvimos un solo día. Desde marzo, ¿una sola clase? No hemos tenido ni una semana completa de clases. Y en realidad el motivo principal de esto es generar conciencia en todos. Y también en los alumnos, porque por ahí muchos hay paro y dicen, bueno, hay vacaciones o, digamos, descansan. Pero en realidad no. Es cuando más tenemos que estar porque la educación es necesaria. No podemos estar sin clases, ni mucho menos teniendo clases en malas condiciones. Porque tampoco nos sirve tener un día sí, un día no, un ratito, otro ratito. Somos el futuro, pero también somos el presente. Y eso es importante de que ahora nosotros, con la corta edad que tenemos, tomemos conciencia de la situación y salgamos a las calles, estemos acá, reclamemos en la escuela nuestros derechos. Porque son nada más y nada menos que nuestros derechos. Hablando con un par de compañeros y con docentes ayer, nos dimos cuenta que es algo que nos involucra a todos. Hoy hablando también con el colectivero, hablando con la señora del kiosco de la vuelta también. Es algo que nos hemos dado cuenta que nos está involucrando a todos. Y que la única forma de tratar de solucionarlo es trabajar juntos. Si la educación depende de los alumnos y de los profesores, podemos lograr juntos una mejora. Y es simplemente eso. Por primera vez vemos que estamos de acuerdo los alumnos con los docentes. Y vamos a tratar de llevarlo a más, a compartirlo con distintas escuelas y entidades. He notado a nivel personal, me ha tocado escuchar gente que últimamente está hablando que la educación no está sirviendo para nada. Que los chicos, tanto alumnos como jóvenes, no tenemos futuro. Me ha tocado escucharlo y duele. La verdad que es doloroso. Pero bueno, esto es una forma de mostrarle que no es verdad. Que juntos podemos tratar de mejorarlo. Y simplemente eso. Nosotros estamos en sexto año. Y lo que tratamos de hacer es dejar una enseñanza para los que siguen después de nosotros.